hola a todos mis amiguitos y amiguitas de youtube yo soy maria xavi chi y estoy aquí para decirles que por favor que cuando pasen por mi casita le den like pero sobre todo que reproduzcan los vídeos que yo hago siempre lo mismo con todos ustedes así que le doy un beso y un abrazo bien pero bien grande los quiero mucho a todos la la la